Música Yo no sé por lo que tú estás atravesando hoy Pero no pierdas la esperanza No pierdas la fe Música Decidí decirle al Señor en mi habitación Muchas veces cuando son En rodillas me he quebrado Y encontro una salida Que en mi calma se llanto De repente me doy cuenta Que en el desierto estoy pasando Y aunque pase por el fuego Y tú nunca me has olvidado Siento tu abrazo que me envuelve Y se abonera de mi ser Yo siento tu mano Que me levanta y nunca me dejará Muchas veces cuando son En rodillas me he quebrado Y no encuentro una salida Que en mi calma se llamo De repente me doy cuenta Que en el desierto estoy pasando Y aunque pase por el fuego Tú nunca me has olvidado Yo siento tu abrazo que me envuelve Y se abonera de mi ser Yo siento tu mano Que me levanta y nunca me dejará Abrazame, abrazame, abrazame Yo necesito de tus pasos Tú no sé qué hacer Ayúdame de la aflicción De la aflicción que estoy pasando Hoy entendí Hoy entendí Hoy entendí Hoy entendí Hay que morir Para desucitar Y me haces ver Con tu poder Lo que tendrías para mí Abrázame, abrazame No te has dicho de tus brazos No sé qué hacer Dime, ayúdanos De la aflicción que estoy pasando Hoy entendí Hoy entendí Que hay que morir Para desucitar Y me asusté Como por él Que me venía a estar a mí Fue en el proceso donde Dios me hizo entender Lo que tenía preparado para vivir Yo no sé cuál es la condición En la que te encuentras Solamente en esa situación Es para moldear y sacar lo mejor de ti No tienes la toalla Que no pidas la esperanza Todo no se ha terminado Todo no se ha acabado No te ha acabado No te ha acabado Abrazame 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 Yo necesito De tus brazos No sé qué hacer Ayúdame De la aflicción De la aflicción Que estoy pasando Lo entendí Que hay que morir Para resucitar A ti Y me haces ver Con tu poder Con tu poder Con tu poder Que tenías para mí ¡Gloria! Yo no sé si tú puedes abrazarme No sé si tú puedes abrazarme Y me recibe el abrazo del Espíritu Santo ¡Abrázame! Abrazame Puta tortillitas de manteca Apláudame como agradecido Me aplaudan como señorita ¡Aplauda a nuestro gobierno! ¡Aplauda conmigo! ¡A su nombre!